pero bueno, un poco la idea es poder darles y que se lleven algo en este caso de comercialización vamos a ir arrancando un poco la dinámica del encuentro es poder ir avanzando en la capacitación que se vayan anotando o volcando las dudas para no olvidarse si las quieren ir poniendo en el chat Marita me va a estar ayudando un poco en ese tema de las preguntas y al cierre de la capacitación respondemos todo lo que vaya surgiendo si quieren, antes de arrancar, ponerme de qué son sus proyectos de manera cortita ahí en el chat eso nos puede ayudar bastante a poder, por lo menos, comprender un poquito de qué se trata el auditorio que tenemos hoy si están con una idea, un proyecto avanzado sí, igual después vamos a tener seguramente un ratito para charlar bueno, están callados ahí dice fabricación de prendas de lana un estudio de grabación bien emprendimiento, atención, apoyo a personas mayores perfecto escuela de enseñanza de idiomas buenísimo, bueno, tenemos una amplia variedad de cosas bueno, vamos a ir arrancando ¿de qué se trata esto hoy? se trata de cómo transformar mi estrategia hacia un nuevo modelo digital ¿por qué surgió esta capacitación? como bien les dije antes esto surgió allá lejos, pero no tan lejos cuando tuvimos la pandemia y era un contexto bastante incierto para todos entonces, el tema de la digitalización pasó a ser una prioridad dejó de ser algo alternativo algo que podíamos trabajar un poquito más adelante y postergarlo como se venía haciendo y pasó a ser algo casi vital para los emprendedores obviamente, ese 2020 que todos recordamos y no tan gratamente nos planteó algunos interrogantes ¿y cuáles son estos interrogantes? el primer interrogante que surgió es ¿qué comportamientos llegaron para quedarse? casi todos vimos que la gente empezó a transformar un poco sus hábitos de consumo empezamos a priorizar de otra manera a comprar de otra forma y todos pensamos que era temporario esto iba bueno, tenía que ver con la pandemia a comprar online a ver un espectáculo de forma online a capacitarme de forma online no, bueno pero no todo fue que llegó porque estábamos en pandemia y después se fue muchas cosas llegaron para quedarse por lo tanto nos empezó a a interpelar ¿sí? como emprendedores un poquito a ver ¿qué hacíamos con toda esa información? ¿los clientes son los mismos que antes de la pandemia? y no porque si cambiaron sus hábitos de consumo si cambiaron sus formas de vincularse con las empresas claramente no son los mismos ¿qué productos, servicios y experiencias tenemos que proponer para empatizar con esos nuevos clientes? ¿sí? esta es una gran pregunta bueno, ¿qué tenemos que hacer? lo que yo estaba haciendo hasta ahora ¿sirve? ¿está bien este producto? ¿es útil para mis clientes? ¿la forma en que yo lo ofrezco? ¿es la correcta? ¿el canal de comunicación que yo uso con mis consumidores? ¿es el adecuado? ¿lo tengo que modificar? ¿la experiencia que ellos buscan hoy? ¿es la misma que antes de la pandemia? bueno, son preguntas ¿qué elementos tomamos de esta crisis? ¿sí? una situación un contexto en este caso una pandemia obviamente tengo que tomar el aprendizaje ¿sí? nos ha pasado a todos que decimos uy, no aprendieron nada ¿sí? nos pasa, bueno puntualmente a mí me pasa que digo cruzo el puente todos los días de Ziponetti a Neuquén con un montón de vehículos y digo ¿cuántas empresas no toman el aprendizaje de lo que fue el home office y hoy tenemos la misma cantidad de vehículos con las emisiones de carbono con el trastorno que es cruzar un puente que todos conocemos porque lo tenemos acá y muchas veces nos hacemos esta pregunta ¿qué aprendimos? ¿sí? que antes capaz no se ponía tan en el foco y hoy mucha gente vemos haciendo actividad física al aire libre grupos de funcional en todas las plazas gente que sale más a correr a andar en bici ¿sí? se empezaron a mutar algunas cosas el gimnasio estaba visto no tan bien en épocas de pandemia y eso hizo que la gente también empiece a querer y a incorporar actividades al aire libre estoy dando algunos ejemplos ¿sí? después vamos a ir viendo otras cuestiones más desde las industrias culturales y catedrales bueno ¿qué análisis hacemos estos nuevos comportamientos? ¿sí? acá también les dejo un pequeño tips ¿sí? ¿qué tomo de eso? ¿qué análisis hago de esos comportamientos? y cómo yo esos análisis o esos comportamientos los traslado a mi proyecto o a mi emprendimiento o a mi idea ¿sí? ¿yo soy el mismo? bueno ninguno de nosotros volvió a ser el mismo creo yo ¿sí? todos cambiamos nuestra perspectiva todos pusimos yo digo nuestra lista de prioridades en nuestra vida se trastocó seguramente y empezamos a valorar otras cosas a capacitarnos a mejorarnos a bueno ya no somos los mismos ¿sí? entonces también eso hace que nuestro proyecto seguramente tenga que mutar que adaptarse a esa persona nueva que soy yo bueno mi proyecto de emprendimiento se modificó seguramente muchos de ustedes que transitaron el 2020 fueron modificando algunas cosas que después si las quieren compartir genial porque eso también ayuda a otros que capaz no pudieron transformarse o que hoy quieren estar preparados por si en algún momento surge alguna situación que no necesariamente tiene que ser una pandemia ojalá no lo sea pero sí que estemos preparados para poder sortear alguna otra crisis ¿qué puede ser una crisis económica a las cuales estamos muy acostumbrados como país ¿no? bien vamos a poner acá dos situaciones nos enfrentamos a una nueva realidad ¿sí? y esta nueva realidad trajo cambios en las empresas y en los emprendedores y cambios en los clientes vamos a empezar a profundizar algunas cuestiones nuevas propuestas de valor esto que decíamos ¿sí? seguramente ustedes ya vieron ¿qué es una propuesta de valor? es lo que yo les llevo a mis consumidores y a mis potenciales clientes ¿qué les estoy dando yo a diferencia de mi competencia? bueno hay nuevas propuestas de valor sí propuestas de valor que eran absolutamente yo digo del mundo del off para pasar al on ¿sí? dejaron de ser física para ser virtuales ¿sí? de esas encontramos a montones una rápida transformación digital ¿qué pasó en la pandemia? se cerraron las posibilidades comerciales físicas entonces muchas empresas muchos emprendedores se vieron obligados a comercializar solo a través del mundo digital entonces tuvieron que tener una rápida transformación digital en muchas ocasiones nosotros escuchábamos en el asesoramiento a los clientes o a los usuarios o beneficiarios del Centro PYME decir sí el tema digital es un tema que tenemos ahí lo tenemos que ver pero lo estamos postergando para el próximo año 2020 no había que abrir esa valija y traer cosas que estaban guardadas o proyectadas como inversiones a futuro para poder invertir hoy y mejorar hoy y hacer esa rápida adaptación y transformación digital formación y adaptación de los recursos humanos en muchos casos algunos emprendimientos o algunas pymes en marcha tienen algunos recursos humanos que hay que adaptarlos nos pasó con un comercio concretamente hace muy poquito que dijo yo ahora tengo además de los vendedores que están al frente del mostrador tengo dos personas atendiendo online ¿por qué? porque tienen otra capacidad tienen que tener de respuesta ¿por qué? porque además que después lo vamos a ver en los consumidores el consumidor quiere todo ya no sé por qué extraña razón hoy el consumidor no quiere esperar quiere respuestas rápidas sobre todo en lo que es el mundo online y digital queremos preguntar ¿qué talle tiene? una remera o ¿en qué medidas viene una bacha artesanal para un baño y quiero que me pasen ya la foto el precio los tamaños la instalación el set la forma de envío y cuánto me sale puerta a puerta quiero todo ya ¿sí? entonces tengo que adaptar esos recursos humanos que tengo hoy disponibles así sea un emprendimiento familiar para poder dar respuestas ¿sí? respuestas a estos cambios que vemos en los consumidores transformación de las tiendas físicas muchos dicen uy yo tengo un showroom uy yo tengo una tienda yo tengo un comercio yo tengo un estudio de fotografía ¿qué hago? ¿lo tengo que cerrar? ¿tengo que mudar todo el mundo online? no necesariamente lo que hay que empezar a unir es a vincular un poco el off con el on ¿sí? tengo que vincular me tiene que permitir la tienda física poder capaz cerrar un producto una venta en el mundo online o el mundo online hacer que la gente se quiera acercar a tocar el producto a conocer el producto o a conocerme a mí que soy parte valiosa de mi proyecto ¿sí? sobre todo cuando hablamos de proyectos culturales y creativos donde muchas veces el recurso humano es la parte más valiosa de ese proyecto ¿sí? entonces es muy importante adaptar esos recursos y sobre todo esto de las tiendas físicas mayor inversión en experiencia del usuario ¿sí? hoy la gente busca experiencias y esto ustedes lo deben hacer como consumidores también ya no buscamos ni compramos un producto porque nos gustó o porque nos es útil sino también buscamos una experiencia como usuarios o cuando vamos a contratar un servicio turístico ¿sí? por ejemplo una visita a una bodega no nos sirve solo con degustar el vino nos gusta todo lo demás que complementa y hace que esa experiencia sea lo más positiva y memorable posible ¿sí? hoy los consumidores buscan eso entonces experiencias y productos o experiencias memorables protocolos o hábitos que quedaron instalados ¿sí? yo acá puse estudios de grabación salas de teatro se redujeron las instalaciones a una capacidad a un aforo por ejemplo y en muchos lugares prefirieron dejar ese aforo definido algunos hábitos seguimos viendo en el colegio en la puerta de algunos locales son pequeños detalles que quedaron y se instalan ¿sí? y los tenemos que consider cambios en los clientes ¿sí? consumidores más responsables ¿sí? acá empieza esto de bueno ¿qué cambió el consumidor? nos dimos cuenta que en la pandemia podíamos vivir y ser felices con muchísimo menos eso nos pasó a todos ¿sí? no me compré ropa en todo el año no hice tal cosa no consumí tal otra bueno nos dimos cuenta que con pocas cosas podemos subsistir ¿sí? entonces son consumidores más responsables aparecieron las composteras en las casas vamos a compostar bueno cambios de hábito ¿sí? empezar a mirar las cosas que compro ¿quién lo hace? el compre local ¿sí? también la gente empezó a mirar esto que podía con su compra beneficiar a un emprendedor local ¿sí? que le daba rapidez en la respuesta rapidez en el envío ¿sí? y que además yo estaba haciendo un pequeño aporte a un emprendedor que la estaba remando intensamente entonces el consumidor empieza a ser un poquito más responsable todos como consumidores empezamos a mirar esas cosas aparece huella de carbono producto verde ahorro del agua bueno empiezan a aparecer montones de cosas que el consumidor conoce porque es un consumidor informado y que empieza a poner en valor mayor digitalización o sea hemos visto gente que en su vida había comprado y había consumido online y mi mamá o gente mayor que en la pandemia del 2020 realizó su primer transacción económica digital ¿sí? entonces esos esas personas o usuarios nuevos digitales no se fueron del mundo digital entonces la digitalización se instaló nuevos perfiles nuevos usuarios ya no es que es muy fácil identificar el perfil de usuario que me consume digital no cambiaron ¿sí? es como el segmento ese se amplió se amplió el abanico de personas que pueden consumir esta nueva tendencia digital cambio de valores lo que decíamos al principio nuevos comportamientos sociales salud ¿sí? actividad física mucha gente que decide viajar después de la pospandemia ¿sí? y vivir experiencias distintas porque nunca sabemos entonces hay que aprovechar mientras se puede buscan marcas presentes y responsables que brinden una experiencia de compra más eficiente la cultura de la velocidad de esto que les decía recién queremos todo ya queremos rapidez queremos comprar una entrada para un espectáculo que me llegue el QR rápido al WhatsApp y ya tenerlo no tengo que imprimir nada no tengo que pasar a retirar nada por ningún lado todo rápido ¿sí? entonces tenemos dos patrones acá bien concretos que es cómo cambiaron las empresas y los emprendimientos y cómo cambiaron los clientes ¿samos bien? bien perfecto algunos ejemplos que están como un poquito algunos más alejados en el tiempo pero otros más contemporáneos ¿sí? a mí me llamó mucho la atención en pospandemia ahí en esa transición 2020-2021 por ejemplo Bersuite hizo un concierto por streaming de un aniversario de un disco ¿sí? y salió por YouTube y hoy escuchamos lanzamientos de de un tema nuevo de de muchos de los de los que están hoy en boca de los adolescentes que se lanza tal día tal hora por YouTube ¿sí? entonces se empiezan a usar las redes sociales para montones de cosas que antes las escuchábamos en la radio o había que esperar que sea el lanzamiento del disco bueno hoy no ¿sí? hoy vamos a los medios de comunicación de forma rápida al tiempo real al real time que le dicen todo sucede para que esa experiencia sea lo más posible más valiosa posible ¿no? bueno acá fíjense que puse el hot sale nuevos hábitos de los consumidores y tendencias de búsqueda ¿sí? estos cambios que empezaron a haber en las categorías ¿sí? fue muy gracioso pero en la pandemia los pijamas que se han vendido en la pandemia nunca nadie se imaginó que se iban a vender pijamas en ese nivel ¿no? era una de las categorías más buscadas bueno cosas que empezaron a cambiar bueno contenidos de audio perdón acá contenidos audiovisuales y software gana relevancia en el canal online mientras que pasajes y turismos es la menos elegida en las tiendas físicas fíjense como los contenidos audiovisuales ahí entran los entretenimientos hoy tienen relevancia en el canal online ¿sí? con lo cual tenemos ahí un mundo por explorar en el caso que tengan algún proyecto de estas características y aún no lo hayan hecho bueno después el tema de los tours virtuales en los museos ¿sí? o sea uno puede hoy entrar a uno de los museos más importantes de Europa a través de una visita virtual ¿sí? entonces empezamos a ver cómo eso llegó se instaló y no se fue ¿sí? entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia ¿sí? tenemos que empezar a planificar el significado de la palabra estrategia yo tengo que pensar el cómo ¿sí? cómo voy a llegar a lograr mis objetivos le tengo que dar un significado importante a la palabra estrategia ¿sí? tengo que ver cómo voy a planificar qué objetivos me voy a poner y cuáles van a ser mis actividades importantes para el logro de esos objetivos ¿sí? ¿qué tengo que hacer para lograr esos objetivos? esto nos pasa en la vida misma quiero ser súper concreta si yo quiero comprar cambiarme el auto seguramente y mi auto hoy está más o menos me trace un plan para poder cambiar el auto en ese trazado del plan tengo distintas actividades que voy a llevar adelante ¿sí? ponerlo a punto cambiarle los neumáticos arreglarle ese toquecito que tiene atrás ¿sí? el limpia para brisa anda feo lo voy a cambiar ¿sí? la batería ya está por morir se la voy a cambiar después lo voy a poner en venta le voy a pegar un cartel atrás para que la gente me llame por teléfono cuando ando por la ruta ¿sí? y lo voy a tratar de mantener limpito hasta que lo pueda vender ¿sí? y una vez que lo venda evaluaré las opciones que hay en esta concesionaria o buscaré un usado en otra localidad para ir a comprar son acciones entonces tengo una estrategia ¿qué voy a hacer? esto, esto y esto ¿para qué? para poder lograr mis objetivos entonces más allá que en los emprendimientos y algunos son yo digo monoemprendimientos porque es una sola persona unipersonal soy el que hago todo el que emprendo el que voy al banco el que vendo el que despacho el que envuelvo el que compro ¿sí? entonces en esos casos que es tan difícil tratar de buscarse un ratito en el día en la semana para poder planificar pensar la estrategia y poder planificar y sobre todo medir ¿sí? después lo vamos a ir viendo más adelante para diseñar esa estrategia tenemos que frenar ¿sí? sugerencia freno si no lo hice pongo pausa y repienso bueno ¿qué tengo que pensar? objetivos esto que decían ¿a dónde quiero llegar? ¿sí? que esos objetivos sean medibles que sean posibles ¿sí? que tengan un tiempo ¿sí? bueno yo quiero llegar acá en este tiempo en este en este periodo de tiempo ¿sí? sea alcanzable bueno ¿cuál va a ser esa propuesta de valor? ¿qué le voy a dar yo a mis clientes para lograr esos objetivos? ¿sí? si uno de los objetivos que tengo es distinguirme por la calidad y la excelencia seguramente dentro de mi propuesta de valor me tenga que capacitar brindar mucha calidad poder dar respuesta a tiempo y tener el menor índice de reclamos sobre lo que yo estoy haciendo ¿sí? eso sería algo bien concreto branding y posicionamiento presencia de marca cuando hablamos de posicionamiento hablamos de cómo queremos que el consumidor tenga mi marca en su mente ¿sí? ¿qué qué le va qué va a pensar cada vez que piense en mi emprendimiento ¿sí? puede ser que lo evoque a una buena experiencia que lo evoque a pensar calidad sinónimo de calidad pienso en este en esta señora que teje y que hace estos sacos divinos y pienso en caridad pienso en abrigo pienso en un regalo ¿sí? si hay alguien que tiene un estudio de grabación o tengo que mandar a alguien a hacer un curso de inglés porque tiene que viajar por trabajo bueno es este el lugar ¿sí? porque es excelencia porque es calidad porque es aprendizaje garantizado entonces es muy importante que ustedes piensen dónde se quieren parar como marca ¿sí? dónde se quieren posicionar en la mente de sus consumidores y potenciales consumidores bueno pensar la estrategia de producto y servicio bueno si yo brindo un servicio ¿cómo va a ser ese servicio? tengo que pensarlo en todo su sentido no es simplemente yo brindo el alquiler de un estudio de grabación sino eso son las instalaciones la tecnología las personas que reciben a la gente que viene no nos olvidemos que no somos solo digitales ni somos solo máquinas ni solo despachamos cosas ¿sí? el consumidor en estos grandes cambios de hábitos también le gusta la humanización del servicio ¿sí? a todos nos molesta personalmente lo doy como un ejemplo a mí me molesta que Cablevisión ahora solo sea digital que no tengo un teléfono casi donde conectarme y que me hable una persona y me resuelva un problema me lo tengo que autosolucionar a mí me molesta un montón entonces es muy importante humanizar lo que hacemos es muy valioso y se valoriza mucho desde el lado del consumidor entonces es importante eso tener en claro los segmentos y los mercados ¿a quiénes nos vamos a dirigir? ¿quiénes van a ser las personas a las cuales yo voy a orientar mi comunicación con mi producto o mi servicio? ¿cuáles van a ser los mercados? ¿tengo la capacidad para llegar a todas esas personas? yo siempre digo vayamos de menos a más ¿sí? es muy importante ir de menos a más ¿sí? a veces uno quiere abarcar un montón quiere llegar a montones de lugares me encantaría que mi producto se exportara sí fantástico ¿hoy tengo la capacidad para hacerlo o es un producto no sé brindo un servicio de software y lo puedo hacer bueno ahí es distinto ahora es un no sé hago artesanías bueno ¿las puedo exportar? ¿tengo la capacidad de respuesta? ¿tengo los tiempos de respuesta para poder exportar? ¿conozco las herramientas para poder exportar un producto y que el costo no se me dispare a cualquier lado y que sea inviable exportar mi producto? ¿estoy formalizado? bueno son muchas preguntas que me tengo que hacer entonces siempre piensen de menos a más ¿sí? para poder tener mejores resultados ir escalando y subiendo esa escalera poco a poco con mejores resultados canales y formas de comunicación poco lo que decíamos bueno ¿cómo voy a llegar a ese mercado? ¿sí? puedo hacer envíos por correo sin ningún problema mi producto no va a correr riesgo si es que yo vendo productos voy no sé hago plantillas de diseño gráfico y cosas que la gente se va a poder descargar entonces armo una página y la gente se descarga cosas y yo vendo esos paquetes de diseño bueno puede haber muchísimas cosas ¿sí? que yo puedo empezar a ver cómo las puedo comercializar me pasó hace poquito una persona me dice yo tengo que pensar la venta online de acuerdo a mis productos porque tengo productos que son muy chiquitos pero también tengo no sé por darles un ejemplo no era ese ¿no? pero tengo una pantalla LED o tengo una bicicleta ¿cómo despacho todo eso? bueno capaz que ese mundo online sea para los pequeños productos que tienen mayor rotación y que se pueden gestionar a través de una logística más ágil ¿sí? uno es el que toma las decisiones y lo importante es que las decisiones que ustedes tomen no se compliquen la vida tomándolas ¿sí? entonces facilítense ustedes ya que pueden ser los decisores facilítense la toma de decisiones no se metan en lugares complejos que para para complejizar las cosas hay tiempo digamos bien acá esto que decíamos la estrategia puede ser offline y online ¿sí? hoy solo podemos llegar a nuestros clientes o consumidores si combinamos esos dos mundos ¿sí? hoy estamos todo el tiempo conectados tenemos esto que es extensión de nuestra mano ¿sí? los celulares todo el tiempo estamos buscando cosas todo el tiempo buscamos productos todo el tiempo buscamos servicios todo el tiempo leemos publicnotas de emprendedores ¿sí? entonces esto forma parte del mundo de las personas no nos podemos olvidar de eso si nos gusta o no nos gusta entonces tenemos que ver cómo hacemos esa combinación para que realmente funcionen de forma articulada ¿sí? hay muchas tiendas de ropa estamos hablando de primeras marcas seguramente que hoy combinan perfectamente y ensamblan el mundo del off con el on donde me invitan a ir a una especie ya ni siquiera de tienda donde cierro la venta de producto sino donde hay una asesora de imagen que me sugiere cómo combinar un jean con un suéter ¿sí? qué paleta de colores qué me queda mejor de acuerdo a la morfología de mi cuerpo ¿sí? con qué zapatos y cartera qué tipo de evento voy a usar ese tapado o por qué estoy buscando un vestido especial me asesoran se los talle todo y después concluyo la compra en una tablet desde el mismo local ¿sí? y me dicen chao me tomé cafecito me asesoraron pasé una linda tarde y el producto a la tarde está en mi casa ni siquiera me tengo que ir cargada con bolsa zapato cartera accesorio y suéter estamos hablando de tiendas muy de primeras marcas ¿sí? ¿podemos eso pensarlo y tomarlo como modelo y ver cómo yo lo puedo aplicar a mi emprendimiento también ¿sí? es importante bajarlo y ver cómo combina esos dos mundos ¿sí? es clave trabajar en un plan sobre ambas propuestas online y online para integrar toda nuestra estrategia de comunicación con lo cual piénsenlo para cada uno de sus proyectos en esa buena combinación de ambas ¿cómo desarrollamos la estrategia de marketing digital? definir los perfiles de clientes ustedes seguramente muchos de ustedes ya participaron en las capacitaciones anteriores y hablaron de clientes y hablaron de perfiles cuando decimos definir el perfil de cliente hablamos de yo digo es como armar una maqueta de quién es mi cliente qué cosas le gustan dónde lo encuentro qué consume ¿sí? qué intereses tiene ¿sí? es una persona descontracturada es una persona formal es un empresario es un estudiante es un adolescente ¿quién toma la decisión el adolescente o la madre o el padre? ¿sí? bueno tengo que empezar como a configurar ese perfil de cliente y encima considerando montones de variables hoy que tienen que ver con por ejemplo el sin género ¿sí? esta cuestión que antes era bueno definimos hombre, mujer bueno hoy tenemos que pensar incluyendo todos estos paradigmas que se fueron rompiendo un poco ¿sí? y contemplándolos en estos nuevos desafíos que nos proponen y que están buenísimos porque se rompieron con montones de estructuras que hacen a que nuestros segmentos sean diferentes definir objetivos y herramientas de marketing digital ¿qué voy a usar? ¿sí? cuando hablamos de marketing digital hablamos por ejemplo de los flyers antes imprimíamos folletos bueno no no ahora le digo a mi diseñador que me lo diseñe o si yo tengo las habilidades lo diseño y tiene que ser digital hoy usamos WhatsApp Business mandamos todo por ahí notificaciones ¿sí? hay montones de aplicaciones en donde yo cargo a mis clientes les pido autorización se suscriben y les puedo mandar un newsletter con información de mi emprendimiento ¿sí? hay montones de herramientas digitales que no voy a spoilear pero las van a ir viendo en el próximo encuentro que tengan con las chicas de Brumedia que saben explicar perfectamente todas estas herramientas evaluar evaluar los canales de comunicación actuales las acciones anteriores de marketing y sus resultados ¿sí? ¿qué vengo haciendo hasta hoy? en esto que decíamos tenemos que frenar y repensar bueno ¿qué hice hasta hoy? bueno hice esto esto me funcionó la verdad es que ni evalúe los resultados es una respuesta muy común más de lo que ustedes creen no evalúe invertí en una campaña en Facebook en Instagram genial divino un diseño rellamativo muchos likes ¿qué resultados te generó? no lo sé bien bueno entonces ojo con esto paremos paremos la pelota como se dice paremos un poco nos repensamos y vemos ¿qué hicimos hasta ahora? ¿qué tenemos que cambiar de lo que hicimos que capaz estuvo bueno pero por ejemplo no me di el resultado ¿sí? de la campaña de comunicación que hice no me di los resultados o la verdad que estoy usando Facebook y mi público son adolescentes no no tengo que mudarme a otra red social no quiero usar TikTok pero bueno cojo capaz que tenga que usar TikTok ¿sí? entonces tenemos es muy profesional lo que hago no me gusta estar en Instagram bueno y LinkedIn no lo tengo bueno ojo LinkedIn ¿sí? entonces hay que tener todo el radar ¿sí? y saber en dónde encuentro cada uno de esos clientes que yo tengo perfilados ¿sí? y eso lo van a ver el próximo encuentro así que traten de no perdérselo porque está buenísimo pensar en los detalles presupuesto canales de marketing desarrollo de contenidos y diferenciación entre otras tantas cosas asignar un presupuesto al marketing digital es clave así sea 3.000 pesos por mes no importa cuánto sea ¿sí? no se asusten yo no estoy acá para decirles que ustedes tienen que dejar el 30% o el 50% destinado a estrategias de marketing digital no ¿sí? de menos a más usen esa regla en todo lo que hagan no tengo plata para contratar a un community manager ¿está mal? no, no está mal ¿sí? lo pueden gestionar ustedes ahora el resultado ¿va a ser el mismo si yo contrato a un profesional? y no ¿sí? hay un dicho que dice zapatero a sus zapatos ¿sí? yo trato de coser algunas cosas en mi casa pero si tengo que hacer un dobladillo se lo llevo a la modista porque no me va a quedar el dobladillo cuando lo hace la modista si hay gente que se capacitó que tiene herramientas que tiene el conocimiento para hacerme crecer y exponenciar mi proyecto ahora ¿está mal que lo hallo? no ahora si lo hacemos traten de hacerlo bien algunos tips básicos no mezclen su vida personal con su proyecto no suban las fotos de las vacaciones al Instagram donde están promocionando sus productos parece muy obvio pero sucede ¿sí? entonces traten de gestionarla lo más prolija que se pueda ¿sí? y en la medida de sus posibilidades tampoco hay que postear cinco contenidos por día hacer reels mandar videos no se le ponen de música usar el Photoshop no se lo que están paso a paso ¿sí? entonces manejo de contenidos por eso yo que puse acá desarrollo de contenidos pensar dos o tres ideas que pueden ser interesantes para comunicar gestionar esos contenidos y buscar diferenciar y para eso asignarlo un presupuesto por supuesto ¿sí? evaluar resultados lo que decíamos antes tanto de los medios propios como lo que pago ¿sí? y esos que me fui ganando esos espacios ganados que yo sé que me está yendo bien ahí ¿sí? podría ser hasta digo una revista de especialidad en donde hago un blog tengo un blog en esa revista digital donde yo escribo y me va re bien me llegan mails de gente comentándome por esa nota que escribí bueno eso es un espacio ganado ¿sí? entonces hay que potenciar esos espacios ¿sí? apropiarse esos espacios y aprovecharlos sobre todo bueno planificar ni hablar es lo que más nos cuesta planificar porque nos lleva puesto la rutina y eso es es obvio cuando se trata de un emprendimiento chico pero hay que hacerlo tenemos que tomar cinco minutos de descanso y poder planificar planificar mi semana no pido más allá si puedo planificar el mes el trimestre el semestre y armar mi planificación anual genial los aplaudo pero bueno vayamos planificando un poquito de semana a semana siempre teniendo en claro los objetivos más de largo plazo eso sí lo tengo que tener a dónde quiero llegar con lo que estoy haciendo es un hobby quiero trascender quiero que esto sea una pyme reconocida en Neuquén quiero exportar al mundo bueno ahí hay objetivos claro y eso me va a ayudar a mí a poder planificar y medir si no mido resultados no sé si estoy haciendo bien las cosas ¿sí? si yo no mido y llego a fin de año y digo uy no me alcanza ni para apagar la luz ¿qué hice mal? bueno no medí punto número uno no medí porque si yo medía cada dos meses podía saber que nunca iba a llegar a apagar la luz ni a pagarle a la chica a la excepcionista del estudio de grabación o a las dos profes que dan inglés ¿sí? entonces tengo que hacer ese seguimiento y esa medición de forma correcta y constante bien acá otros otros casos ¿sí? que vamos viendo ¿sí? bueno la muestra de Van Gogh que está en Buenos Aires y que fue como también un hito súper importante descontracturar el arte y llevarlo al arte en movimiento con música en un espacio bueno quienes tuvieron yo no lo pude ver me caí con las ganas pero quienes tuvieron la posibilidad dicen que es tremendo fíjense Festival de Arte y Tecnología en el metaverso metaverso estamos hablando de poder transitar nuestra vida a través del metaverso poder sentarme como un ejecutivo de cuentas en un banco y poder firmar papeles se está tratando de ver cómo se legisla ese mundo ¿no? es pareciera ciencia ficción pero existe Teatrix que bueno es un teatro online ¿sí? veo obras de teatro de forma digital y lo puse porque creo que fue el top five de temas más tratados y vistos en estos últimos días fue el recital de Coldplay donde se mencionaba el tema de las pulseras estas famosas que tienen sensores que van al ritmo de la música y que son manejadas por un equipo técnico que hace lo que quiere con esa iluminación del lugar donde se está pensando en la sustentabilidad del emprendimiento y la gente saltando genera la energía que abastece esas pulseras bicicletas en donde yo puedo también generar electricidad de alguna manera para que ese evento tan grande sea lo más sustentable posible tienen una aplicación en donde yo registro de dónde vine y hasta el monumental de River y eso me calcula mi huella de carbono y mi impacto como huella de carbono y me sugiere cómo mitigar mi huella de carbono haciendo un pequeño aporte a proyectos de sustentabilidad y medio ambiente todo pensado uno cree que no es posible y es posible entonces fíjense cómo la digitalización trasciende la reproducción del recital por streaming a todo el mundo bueno podemos seguir hablando de esto muchísimo más pero bueno me gustó traerlo como un caso concreto de esto que se habla hace 10 días en todos lados algunas conclusiones para ir cerrando aprovechar para capacitarnos en temas nuevos ¿sí? yo recién les di palabras el metaverso la sustentabilidad que no es tan nueva pero sí la sustentabilidad de mis proyectos o de mi proyecto la tienen que contemplar sí o sí ya la sustentabilidad el impacto el cambio climático son todas cuestiones que están instaladas y a las que no podemos no mirar ¿sí? entonces es muy importante empezar a capacitarnos en estos temas nuevos y ver cómo esos temas nuevos yo los bajo a mi proyecto los aplico ¿por qué? porque tenemos no se olviden que tenemos consumidores más responsables consumidores que ponen la lupa en algunos puntos sobre los emprendimientos ¿sí? la gente evalúa si no eran bolsa de plástico si esto está reciclado tenemos un caso acá una tienda Leut ¿sí? la nombro por nombrar acá en Neuquén que la conocemos todos está tendiendo a las prendas que traen un sello de producto orgánico otro hecho de fibras de reciclado empieza a aparecer en la indumentaria también esta cuestión de la sustentabilidad ¿sí? ¿por qué? porque el mundo textil es un mundo donde también está puesto la lupa ¿sí? sobre los talleres textiles clandestinos sobre el impacto de la ropa que uno tira y cómo eso genera impacto directo sobre el medio ambiente con lo cual está puesta la lupa y las empresas no pueden desatender el problema no se pueden hacer los distrayos empezar a repensarnos por todo esto que decimos nos tenemos que repensar en muchos casos de acá muchos capas de ustedes están arrancando entonces es una hoja en blanco ¿sí? es una hoja en blanco y es una gran oportunidad de cosas por hacer y hacerlas bien ¿sí? pensar una nueva manera de comunicarnos con los clientes ya no son los mismos nosotros no somos los mismos les interesan algunas temáticas esto que yo les decía el tema de género antes hablábamos esto es ropa de niño ropa de nena ya hay cosas que tenemos que romper con esas estructuras y saber cómo nos comunicamos con nuestros clientes para disminuir cualquier posibilidad de ruido que exista menos ruido tenemos con nuestra comunidad ¿sí? más eficiente y mucho mejor resultado vamos a tener co-construir con nuestros clientes una nueva propuesta ¿qué es esto de co-construir? una palabra que cada vez resuena más nos pasa a nosotros como usuarios si ustedes siguen algún proyecto en Instagram que capaz no sé por ejemplo ¿les gusta ir al cine? ¿les gusta? ¿cuál es tu paleta de colores preferidas? no sé supongamos a alguien que hace diseño e indumentario ¿cuál es tu paleta de colores preferida? ¿te gustan las paletas de moda o preferís colores sin temporalidad? bueno esa es una manera de co-construir con mi comunidad un producto o sea a mi comunidad no le gustan los colores de moda y seguramente será una marca que usará una paleta de colores neutra ¿sí? ¿por qué? porque esa es su comunidad y estoy co-construyendo me garantizo que el producto sea mucho más aceptado si yo construyo solo y el rebote después puede estar ah no gustó uy hice esta blusa y no no cerró o tiré este servicio para ir a visitar a los dinosaurios al chocón y no gustó ¿por qué? porque no pensé no co-construí con mis clientes ¿sí? entonces es importante que ellos se sientan parte les encanta entonces tenganlo presente a la hora de pensar sus servicios y sus productos o experiencias no sé qué es lo que cada uno de ustedes hace desde sus proyectos bueno tener presente que una pospandemia no necesariamente generó que los usuarios vuelvan a ser los de antes lo hablamos al principio ir de menos a más en la inversión digital y en todo lo que hagan recuérdenlo siempre ¿sí? si yo quiero tener la casa limpia y querer limpiar todo el mismo día y es muy probable que el sábado no me alcance no me alcance ahora si yo lunes limpio los muebles y esto lo dicen las que saben porque vieron que ahora hay en Instagram montones de sugerencias y de personas que se dedican a ayudarte a ordenar el placar a limpiar la casa bueno todo tenemos todo resuelto la vida resuelta bueno si yo limpio los muebles limpio los vidrios al siguiente día y el otro día le meto fuerte al baño y al otro día ordeno las salas cenas y el sábado tú 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 a una repasadita le meto al patiecito de atrás y puede ser que lo logre entonces ir de menos a más recurrir a expertos o a referentes en el tema lo decíamos con el mundo digital mañana van a mañana no el próximo encuentro van a estar las chicas de Bromedia ellas son expertas en el tema y ahí ustedes se van a dar cuenta cuando uno se vincula con expertos en un tema los resultados siempre van a ser más positivos siempre van a ser más efectivos ¿sí? puedo hacerlo yo siempre también lo puedo hacer yo pero siempre el resultado va a ser mejor cuando recurro a alguien que sabe ¿sí? priorizar teniendo en claro lo urgente y lo importante emprendedores tienen todo hacen todo bueno stop frenemos pensemos qué es lo urgente qué tengo que resolver hoy ¿sí? y qué es importante pero que puede llevar un tiempo más ¿sí? y lo que no es urgente y no es importante lo delego ¿sí? es importante aprender a también delegar y a pedir ayuda ¿sí? entonces no las actividades claves si ustedes recursos humanos no sé yo María Fernanda Álvarez soy la imagen de la marca y soy re importante y soy quien no sé soy la consultora de recursos humanos estrella del valle bueno a ver si yo soy la importante no voy a delegar esa parte o soy una abogada reconocida bueno soy yo la importante ahora capaz que muchos de los servicios que brinden soy un estudio de abogacía y es muy probable que cosas más chiquititas las delegue a otras personas pero los casos grandes los voy a tomar yo entonces es importante verse ustedes en el proyecto ver qué cosas pueden delegar y qué cosas no para que no falle el resultado final del proyecto proceso servicio producto ¿sí? y por último saber en qué caso que existan situaciones atípicas debo adaptarme ser flexibles ¿sí? saber que mi proyecto sea flexible se pueda adaptar a situaciones nuevas volvemos a lo mismo ojalá no sea lo que ya nos pasó en el 2020 ni lo quiero nombrar pero si no es eso puede ser una crisis económica si no es eso puede ser otra situación de esta provincia ¿sí? o donde yo estoy o de mi persona entonces tengo que tener la capacidad de ser flexible de ver cómo mi proyecto y mi emprendimiento se es maleable si lo puedo adaptar a distintas situaciones y mi capacidad instalada esto que les decía muchos proyectos en el 2020 directamente tuvieron que cerrar la persiana ¿por qué? porque no tenían la capacidad instalada para poder dar respuestas desde el mundo digital ¿sí? no tengo Instagram no tengo Whatsapp no tengo esto no tengo lo otro no lo pudieron soportar ¿sí? entonces vimos muchas persianas bajas entonces es importante decir bueno a ver yo tengo que estar armadito para poder soportar los cambios ¿sí? y después tener cierta capacidad instalada que me permita adaptarme a esos cambios ¿sí? así que bueno esto es un poco la idea de esta capacitación que se llevaran algunos tips como para poder soportar con sus proyectos esta transición digital que ya llegó para instalarse y quedarse con todo lo que eso implica y poder lograr los objetivos que ustedes tengan desde sus ideas y sus proyectos así que bueno espero que hayan podido tomar nota que algunos tips les hayan sido útiles si les parece abrimos micrófono o lo que ustedes prefieran o no sé Marita si hay preguntas Olga Olga nos preguntó acá dice ¿el comercio físico en lugares chicos no funciona? por algo que estabas hablando ¿no? en ese momento bien el comercio físico yo vuelvo a lo mismo yo creo que el comercio físico ayuda ¿sí? y que no lo tengo que desestimar ¿sí? por eso yo decía tenemos que trabajar de manera integral vinculando el mundo online con el mundo físico ¿sí? hay cosas que se terminan de comprar y adquirir cuando las veo ¿sí? hay una cuestión física de percepción que todavía cuesta romper desde el mundo online sobre todo a un determinado segmento de la población ¿sí? yo no me animo a comprar zapatos de forma online si no los veo si no me los pruebo ¿sí? hay cuestiones que no las voy a ahora comprar una sábana y capaz que me animo una sábana tengo las medidas veo la tela cuántos hilos si más o menos me doy una idea de que este es más algodón menos algodón el color me gusta bueno y es una sábana ¿sí? ahora un zapato que me apriete me quede incómodo que la tirita me quede floja ¿qué hago? tengo que volverlo hay cuestiones que son más complejas entonces hay que empezar a vincular ese mundo offline con el mundo online el mundo offline termina siendo como ese showroom físico que no podemos gestionar a través del mundo online ¿sí? en la indumentaria sigue siendo importante el mundo online offline el comercio el showroom entonces es importante gestionarlo y funciona funciona no sé si se referían a espacios chicos o a lugares chicos como localidades chiquitas localidades 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 sí funciona y en lugares chicos hay mucha más aceptación a esto del compre local hay esta cuestión de tiempos que se manejan distintos a las grandes urbes ¿sí? en las grandes ciudades en grandes conglomerados la gente se maneja mucho con el mundo online pero en lugares chicos el mundo offline sigue siendo importante gracias no yo acá en el chat no veo ninguna otra pregunta no sé si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo más si no vamos vamos cerrando yo lo que les quería recordar es que bueno tanto esta presentación como la grabación va a quedar colgada en la página del Ministerio de las Culturas acá a ver Alfredo si querés hacer una consulta y después leo una preguntita de Jorge bueno no es una pregunta yo creo que estuvo bastante clara buenas tardes primero María Fernanda este por eso quiero agradecerte la información nos va a ir ampliando como podemos hacer porque en mi caso estoy trabajando con la música y hay que ver como como difundirla sobre todo como utilizar los medios para llegar hasta allá y poder poder avanzar pues yo creo que es un desafío como tú decías y hay que entrarle así que gracias por esa información tan valiosa buenísimo Alfredo bueno la música ni hablar el mundo digital es así hay que capacitar a uno de los puntos que estaba ahí aprovechar a capacitarnos los momentos que tenemos libres aprovechar a las instituciones provinciales que todo el tiempo están lanzando capacitaciones de formación es muy importante el próximo encuentro van a hablar de redes sociales y ahí van a poder aprovechar para ver todas las redes sociales incluido hasta youtube que se lo pueden preguntar a las chicas y poder aprovechar y sacarle el jugo para ver dónde dónde explotar más el recurso que bueno que es la música tan importante y que hoy tenemos el tema de las playlists bueno hay montones de cosas que uno tiene que empezar a entender cómo funciona bueno a ver Olga dame un segundito que leo acá la pregunta de Jorge que dice con un presupuesto acotado por dónde empezar qué pregunta pregunta amplia esa Jorge no sé si te querés explayar y abrir tu micrófono porque es como muy amplia la pregunta no sé si está si se fue si se anima bueno no importa si no se anima ¿está Marita? sí lo veo que está conectado bueno no importa capaz que no tiene micrófono no pasa nada bueno por dónde empezar con un presupuesto acotado desde ya que si hoy tenés una idea y es un estás como empezando hay que empezar como a priorizar esa lista de no sé Mari me querías decir perdón sí no porque dice justo Jorge priorizar clientes o proveedores o el producto dice no tengo micrófono ni cámara aquí gracias bien bien bueno ahí es como hacer un análisis de tu proyecto o emprendimiento ¿sí? esto que decíamos si mi actividad clave es o mi objetivo clave es dar calidad en un producto que yo produzco con mis manos suponiendo que sea una artesanía ¿sí? y voy a tener que priorizar algunas cosas como por ejemplo los proveedores de la materia prima no hay nada más horrible para el consumidor que vos compras un producto y decís con el tiempo siendo un cliente fiel decís pucha cambiaron la calidad ¿sí? ni hablemos en la gastronomía esto lo vemos un montón sí bajaron la calidad ¿viste? el queso antes de esta pizza era otra cosa o antes la pizza desbordaba de queso ahora le ponen menos queso ¿sí? bueno eso los consumidores lo perciben si yo me quiero enfocar en la calidad de un producto suponiendo una artesanía las materias primas van a ser a la calidad de esa artesanía entonces no puedo disminuir ni no sé si hago tapado tejido bueno no voy a comprar lana sintética porque ahora no porque cambio la propuesta de valor y estoy cambiando también la calidad del producto entonces tengo que ver cuáles son mis actividades claves para decir bueno me enfoco acá ahora si yo comercializo productos de forma digital que son diseñados por mí y bueno capaz que lo que tenga que hacer es invertir en un buen soporte web para que la gente cuando compre pueda pagar tenga una plataforma de pago confiable pueda descargar rápido ¿sí? entonces tengo que mirar como tomar distancia a mi proyecto y poder identificar esas actividades claves para no hablar no creo yo no pifiarle sí bueno gracias 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 Olga nos quería preguntar algo gracias dice con el tema este de de la organización o de la planificación ¿el Google Make Map funciona de forma rápida para tener para sumar clientes y todo eso? creo que vos lo que decís es Google My Business sí sí donde la gente te busca y te encuentra sí bueno eso es una herramienta muy simple mañana vale mañana ya los quiero hacer venir mañana no es mañana después Marita les va a decidir cuando es pero ahí las chicas seguramente le van a hablar del Google My Business que es una herramienta súper sencilla uno le manda una nota a Google Google verifica los datos si hay un comercio físico una tienda física verifica los datos de ese comercio toma la referencia geográfica satelital y a partir de ahí carga los datos está buenísimo la verdad que es una herramienta que se usa un montón donde la gente entra y sabe el horario de atención puede ver las las recomendaciones del público de la gente cómo lo valora la gente podés poner fotos del comercio de algún producto la verdad es que es una herramienta simple que la pueden usar y para mí es súper valiosa es súper valiosa y es gratis además es gratis gracias bueno no sé si alguien más tiene alguna consulta o Ivana creo que me preguntó por la inscripción yo mañana ya lo voy a cargar la próxima la próxima charla la próxima capacitación la voy a cargar en Eventbrite no sé por dónde Ivana te inscribiste por ahí igualmente si se inscribieron por Eventbrite yo les voy a hacer llegar a través del correo electrónico les voy a hacer llegar el link así entran directamente ahí si no la tienen que buscar así que pero bueno eso mañana ¿sí? síguelo bueno genial bueno Marita gracias a vos por tu asistencia gracias a todos por haberse quedado hasta el final en la presentación están mis datos de contacto al final así que también pueden contactarse con nosotros y bueno éxitos en lo que emprendan y no se pierdan la actividad la próxima Marita que es el el miércoles 9 a las 14 horas seguramente no sé si la vamos a hacer netamente virtual o híbrida virtual y presencial para los que están acá en Neuquén Capital bueno pero eso ya te los voy a informar después en el en el correito ¿sí? bueno muchas gracias y los esperamos adiós ¿sí? 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 Gracias.